Hola, ¿qué hay? Otra vez de nuevo grabando y decir que el tiempo ya cambió, ahora climatológicamente el frío se nota, hace abajo la temperatura y el aire pues es fresquito. Ya pararía con chaqueta y con jessey. Hace soplamiento del norte hasta ahora del mediodía de este sábado y hay buena visibilidad. El cielo está completamente azul como se puede comprobar en el vídeo. Buena vista la que se ve hoy y el tiempo ya cambió. Si hace una semana teníamos amenaza de tormenta como la que cayó hace exactamente siete días. Ahora pues lo que hay es tiempo diferente, tiempo bastante seco, soplando un viento del noroeste que se deja sentir. Ayer hizo casi el mismo tiempo, el pobes hizo bastante viento y el tiempo ya pues ha girado ya a un tiempo más del que toca ahora que es otoño prácticamente. Ya desaparecieron las borrascas o las calimas que teníamos estas semanas anteriores, nuestros meses atrás. Y ahora pues se cambian por tiempo ya de otoño, tiempo climatológicamente seco con vientos que soplan. Hay días que te sopla de poniente y hay días que te sopla de noroeste, como casi es el caso de hoy, de este día de sábado. Tiempo claro porque se ven las montañas ahí al frente y aquí tenemos una reunión en el chalet, que es lo que se celebra aquí, pero hay gente aquí. Vemos ahí esas nubes que son casi orográficas, como se puede ver, nubes orográficas que apuntan a eso, a que es un viento del noroeste. Las nubes que se pueden ver ahí son las que se forman cuando hace viento. Por lo menos hace sol, una claridad, como se puede ver, la sierra de la calderona ahí al fondo. Con el gorgo a mano izquierda que se tapa ya la garrofera y la montaña de rebasador y el pico loronete a la derecha. Podemos ver claramente como sopla el viento del, creo que es norte, o noroeste, como se puede observar en el vídeo. Viento puiting rachado, es débil, más bien un viento moderado, el que apunta estos días atrás, tiempo claro. y de buena visibilidad y frío, ya que por las mañanas el frío, pues, se va notando. Vamos notando ya que las mañanas son frías y casi hace los días, pues, un poquitín antipáticos. Ya claro. Y con muy buena visibilidad. Tiempo fresco y frío, además. Vamos por aquí por el cami de Camarena, en dirección al cruce con la carretera Vétera, que siempre la tenemos ahí bajo. El último vídeo que subí fue el domingo por la tarde, en la montaña de Barráis. Grabé un vídeo de 20 minutos aproximadamente, donde mostraba cómo está el monte. Y el monte me lo encontré bastante bonito con respecto a las plantas que han brotado, como llovió estos días atrás, o estas semanas atrás. Pues, el monte lo agradece. Y entonces, pues, las plantas y toda la vegetación estaba bastante verde. Mucho, mucho mejor que hace un año, donde la sequía se veía bastante por el monte. Bueno, pues, hasta aquí voy a parar ya, porque esta es la carretera Vétera y ya tengo que dejar de grabar, pues... Veis cómo se mueven las hierbas. Después de la carretera Vétera, un saludo y hasta otro vídeo.